Un saludo muy especial, hoy es 15 de agosto. El Evangelio de este día se ha tomado de San Lucas, capítulo 1, del 39 al 56. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquellos días se levantó María y se fue con prontitud a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió, en cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y exclamó con gran voz, dijo, Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y dijo María, engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, porque ha puesto los ojos en la humillación de su esclava. Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada, porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia alcanza de generación en generación a los que temen. Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su propio corazón, derribó a los portentados de sus tronos, y exaltó a los humildes. A los hambriento colmó de bienes, y despidió a los ricos sin nada. Acogió a Israel su siervo acordándose de la misericordia, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y de su linaje por los siglos. María permaneció con ella unos tres meses, y se volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, es una fiesta bellísima, muy hermosa. Hoy la iglesia nos invita a celebrar este día de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María. Es domingo, Día del Señor. Y nada más hermoso que asistir al encuentro de María con Isabel, su prima. A ese primer contacto que de algún modo también tiene Jesús con Juan el Bautista, ambos en el seno de sus respectivas madres, y ambos resultado de la gracia infinita de Dios. Isabel ya no estaba en la edad de tener hijos, era una mujer estéril. Y hace rato era prácticamente una anciana para la época. Y intentó que María pues era virgen. Y bueno, la gracia de Dios opera. Y sin embargo, de aquí, que estas dos mujeres están encintas. Y una de ellas es María, esperando nada menos que al Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. Y es fácil tener la posibilidad de entusiasmarnos porque estamos frente a un suceso único. Así es Dios. Y Él sigue manifestándose en la historia, como desde el principio. Pero otra vez aproximándose al centro de cada uno de nosotros a través de su Hijo Jesús. Dios que nos ama tanto. Dios que ha hablado a lo largo de los siglos a través de los profetas, señalando un acontecimiento esperado por todos los creyentes. El Mesías, el Mesías, el Cristo. Y este suceso está próximo. Y estas dos mujeres, con los pequeños que llevan en sus vientres, son los principales. Son las mujeres principales protagonistas en esta historia de salvación. ¿Cuál es la virtud que Isabel destaca en María, iluminada por el Espíritu Santo? Feliz la que ha creído. Que se van a cumplir las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Este es el secreto de la salvación. Este es el secreto de la vida eterna. Jesucristo después lo confirmará en varias oportunidades. Todo lo que tenemos que hacer es creer, tener fe. Y María es el mayor ejemplo de fe que podemos tener. Y a ella debemos mirar cuando nos preguntamos cómo y hasta dónde creer. Pues ella es la respuesta que todos los cristianos conocemos. Es su aceptación plena y sin dudas al plan de Dios la que hace posible la redención. Y ahí está. Ella es la más grande. Y ha merecido el mayor privilegio, tener a Jesús en su vientre y finalmente ser la madre de Dios. Feliz la que ha creído. Que se cumplirán todas las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Así que el Señor hoy quiere que vivamos eternamente a su lado. Porque nos ama. Porque nadie jamás nos amará. Y Él nos ha hecho libres. Y por eso no puede forzarnos ni obligarnos a decidir por Él. Tenemos que acoger entre Dios. Tenemos que escoger entre Dios o el dinero. Entre las cosas de este mundo o las cosas del cielo. Y esto significa tener una actitud sencilla, humilde, para creer en Dios. Concédenos, Señor, la gracia de creer por sobre todas las cosas en Ti, en Tu Palabra, en Tus promesas. Que confiemos de tal manera que no tengamos miedo a nada, con tal siempre de hacer Tu voluntad. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre Ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día. Un abrazo fuerte. Un abrazo fuerte.